Van a sacar el nuevo Assassin's Creed, ¿sabes? Sí, es lo que Ubisoft necesita, lleva un tiempo en la mierda. ¿Qué es eso? ¿Y qué pasará con el remake de Prince of Persia? Ubisoft está en la mierda, tú lo sabes, yo lo sé, y ellos lo saben. En los peores números de los últimos cinco años. Depende mucho de Assassin's Creed Sados para remontar algo, y si eso... A veces me siento como un hombre anciano añorando tiempos mejores cuando todo esto era campo. Las consolas valían menos que el alquiler de un piso, y las historias de los videojuegos y sus personajes eran oro. Por eso siempre he pensado que... De hecho, tú eres el mejor protagonista de Assassin's Creed, personaje que te ha acompañado desde que te sale tu primer grado y que te ha llevado a recorrer lugares emblemáticos de Florencia, Venencia, Roma o Constantinopla. ¡Venidos a Jurassic Park! Sobre todo un personaje que nos ha transmitido muchas emociones. Hermana parecía muy contenta con el asunto que tuvimos hace un rato. ¡Lurido porco! Ya tengo aficiones. No parlo de ballenas. He hecho detrás un personaje con el que muchos hemos crecido. Un hombre con un carisma increíble, que pasa de ser un niñeto malcriado al líder de una secta. Digo, un grupo de asesinos que no solo nos permitirá recorrer distintas zonas de Italia y aprender un poco más de historia, arte y psicología, sino que nos permitirá meternos en los entresijos de su trauma. En este vídeo vamos a analizar y entender su mente, su personalidad y cómo ciertas estrategias psicológicas presentes en estos videojuegos y en estos personajes te pueden ayudar en la vida real. Pero antes de nada, unas palabras de nuestro patrocinador. Si quieres hacer tu reserva de Assassin's Creed Zadows y ahorrarte unos dinerillos, aprovecha los descuentos que tienes en Instant Gaming, donde no solo podrás jugar más barato, sino que podrás hacer reservas de próximos lanzamientos, como Sparking Zero, que me lo voy a meter por ahí. Puedes jugar también a Black Pit Bugon, Silent Hill 2 Remake, o si lo prefieres tienes acceso a descuentos en tarjetas de PlayStation o en productos de Xbox, como el Impass, entre otros. Aprovecha ahora y hazlo a través del link que tienes en la descripción de este vídeo, ya que si lo haces vas a ayudar enormemente a este canal. No está mal la vida que llevamos, hermano. Ay, es la mejor. Ojalá nunca cambie. Y ojalá no nos cambie a nosotros. Hecho de Toro es el hermano mediano de la familia Auditore, una familia bastante acomodada de Florencia, en pleno recimiento italiano. El juego comienza con un joven Hecho arrogante y bastante fanfarrón, un enfoque de la cinemática para reforzar los conceptos psicológicos que constituyen la base de un buen protagonista. ¡Puntos hacia la victoria! ¡La victoria! ¡Silencio, amigos míos! ¡Silencio! ¡Crache! Un personaje destacado por su nobleza, sin un linaje o su estatus, y un personaje que posee cualidades que le hacen sentir admirado por el resto. ¿Sabéis qué nos ha traído aquí esta noche? El honor. Vieri de Pazzi calumnia a mi familia y nos atribuye sus propias miserias. ¡Déjate de decir tonterías, idiota! Vemos en la escena como Hecho, incluso sin ser un asesino, ya tiene un grupo de gente que le sigue y le admira. Ya se siente un líder. La historia está parada de iconos culturales y personajes emblemáticos que han usado siempre un mismo patrón. El Rey León, Harry Potter o el Señor de los Anillos, todos utilizan el mismo recurso, los arquetipos. Carl Jung identificó 12 arquetipos, el bufón, el hombre común, el cuidador, el gobernante, el creador, el inocente, el sabio, el explotador y proscrito, el mago, el amante y, finalmente, el héroe. Pero un héroe tiene que presentarse defectuoso para que tú, como espectador, conectes emocionalmente con él, con su sufrimiento y su historia, para que digas o pienses, eh, yo también he pasado por eso, joder, yo también quiero ser así. Un héroe que te inspire. Parte de estos rasgos imperfectos de su personalidad es la impulsividad y la arrogancia que caracteriza a un joven Ezio de 17 años, con poder e influencia y mucho dinero. Incluso cuando su hermano le está diciendo que harían bien en regresar a casa, él ignora sus mensajes para satisfacer su deseo personal, ver a Cristina. De hecho, en una de las expansiones de Assassin's Creed II, vemos que nuestro encantador asesino se divertía tratando de conquistar a mujeres que apareciesen en su camino, pero con ninguna establecía una relación muy profunda, era meramente superficial. Gracias. Ha sido muy noble por tu parte. Pero bueno, todo sea por introducir al personaje de Cristina que será el gran amor en la vida de Ezio, al menos durante unas cuantas décadas, y por supuesto a Vieri, uno de sus enemigos durante su juventud, perteneciente a otra de las nobles familias de Florencia, los Pachi. Todo este control nos hace ver que Ezio disfrutó durante su juventud de los placeres de la vida, salvo por un pequeño, pero que es encontrarse con un padre que ponía unos límites firmes y claros. ¿Crees que estoy ciego y sordo, hijo? Sé que anoche te peleaste con Vieri de Pachi, y que luego visitaste a Cristina. Tu conducta es inaceptable. Hijo, me... Me recuerdas a mí mismo, cuando tenía tu edad. Y ya está, fin del castigo. Después tendremos que cumplir los encargos de Giovanni, y ayudar tanto a la madre en una tarea bastante normal, de hecho, que es ir a casa de Leonardo da Vinci a por unos encargos, y a la hermana de Ezio, Claudia, que básicamente consistirá en agredir a su expareja, a que sí, le estaba siendo infiel y tratando fatal, pero no deja de ser que las bonitas palabras que le indicamos sean estas. Más allá de que esto hay que encuadrarlo en un videojuego y en un contexto histórico distinto, estos datos son muy interesantes porque permiten entender que, para Ezio, la familia cobra especial relevancia en su profundidad psicológica. Ezio está muy apegado a su familia, y esta es uno de sus principales grupos de referencia. La lealtad a su familia forma parte de la identidad de Ezio, así como la propia ciudad de Florencia. Ezio no se entiende sin Florencia, y Florencia no se entiende sin Ezio. Este lugar, sus calles, sus edificios emblemáticos y sus gentes, lo que le hace sentir la sensación de seguridad y protección, una sensación que seguro has experimentado cuando recorres tu ciudad, o aquel lugar en el que te has sentido siempre seguro. Por lo tanto, todo lo que pase, malo, inigentemente, será un trauma para él. Este momento es, jurídicamente, difícil y traumático, hasta para un videojuego. Ezio no solo está perdiendo a su familia, sino que, para llegar hasta aquí, hemos tenido que confiar en las personas equivocadas, pero, porque así hemos crecido, confiando en ellas. A partir de este momento, todo lo que simbolizó una vez hogar, seguridad y protección, significará peligro, aunque poco tiempo después aparece su tío Mario. Todo protagonista, para seguir su arco de desarrollo, tiene que superar distintos tipos de conflictos. Conflictos intrínsecos a la trama, conflictos personales, y también conflictos externos. A lo largo del juego, este tipo de conflictos se entrelazan entre sí. Ezio pasará de ser un hombre motivado para proteger a su familia, a ser un líder de asesinos, que tendrá que luchar contra las propias instituciones, encarnadas por los templarios de por entonces, que conocerá, a lo largo de toda su vida, así como una trama oculta, detrás de las profecías que nos presenta el juego. Más adelante, nos enteramos de que pertenecemos a esa orden de asesinos, y que nuestro padre lo ha ocultado. De hecho, el propio Mario se sorprende que esto sea así. He oído lo que pasó en Florencia. Terrible. Ven, os sacaremos a todos de aquí. Y este detalle es relevante, ya que Ezio ha permanecido ajeno, en una burbuja de sobreprotección a todo el mal y complots, que ahora tendremos que enfrentar. Este recurso narrativo, el viaje del héroe que permanece alejado de ese mal mayor, y que tiene un arco de desarrollo, estamos hartos de verlos en la gran pantalla. Ezio ha sido despojado de todo lo que quiere y ama, su familia, Florencia, y hasta su propia ciudad le ha dado de lado. La historia necesita colocar su héroe en un mal momento, desde el que basta de resurgir, o mejorar. Poco tiempo después, Ezio decide acudir junto a su tío Mario y sus hombres, a poner fin a la vida de Viery Vipazzi, su primer enemigo, y evidentemente el primer templario. ¿Qué andáis tramando tú y tus aliados? ¿Es esto lo que descubrió mi padre? ¿Por eso le matasteis? Lo siento. ¿Acaso esperabas una confesión? ¡Pecho de merda! ¡Ojalá hubieras sufrido más! ¡Has tenido el fin que merecías! ¡Espero que...! ¡Basta, Ezio! Ten más respeto. ¿Respeto? Es justo en este momento cuando Ezio necesita la figura de un mentor, alguien más sabio y maduro que le inculque una forma de actuar y proceder, dar un final digno incluso a un enemigo, una señal de identidad que a partir de ahora formará parte de su identidad como hombre. Tras esto y tras seguir a nuestros enemigos, tenemos uno de los primeros acercamientos con los Venitchi, quienes nos ofrecen no solo su amistad por salvarlos, sino un conocimiento mayor sobre quiénes son nuestros enemigos. Todo esto sucede en el año 1476 y es muy interesante, aunque lo veamos en el EFE, lo que sucede este año en su regreso a Florencia, otro encuentro con Cristina. Cristina, quiero que vengas conmí. Yo también. Pero no puedo. Mi familia. Así siempre estaremos juntos, Cristina. Ezio. Lo siguiente que Ezio hará será apaciguar y explicar amablemente al futuro marido de Cristina cómo cuidar de ella. ¿Qué está haciendo? ¿Tú la amas? ¿Cómo? Que si la amas. A Cristina, la mujer con la que te vas a casar. Sí, sí, te juro que la quiero. Mátame aquí y aún así seguiré amándola. No vas a volver a apostar en tu vida. Jamás lo prometo. Y vas a ser un buen marido para ella. De lo contrario, yo mismo te mataré. Este detalle es importante y nos muestra características de la personalidad de Ezio. Ser capaz de rechazar lo que más quiere, ya que sabe que Cristina no será feliz a su lado o que los peligros que entraña a su nueva vida no es algo que quiera para ella. Un hombre dispuesto a soltar y dejar ir. Te irá bien. Manfredo será un buen marido. Ya me he asignado. En los siguientes años, Ezio está centrado en la persecución de los Pazzi. No será hasta llegar al último de ellos cuando ya empezamos a ver una ligera evolución en la personalidad de Ezio. Capaz de dar muerte, honorable y amable a su enemigo, al contrario de lo que ha hecho Rotrico Borsi al acabar con uno de ellos. Tendremos que ir hasta el año 1480 para ver el regreso de Ezio a su ciudad natal, Florencia, para cerrar ahora sí el arco narrativo de los Medici contra los Pazzi. Durante todos estos años, Ezio ha formado equipo con Lorenzo de Medici, el cual Ubisoft nos lo presenta como un ser democrático y amable, pero tremenda bata de cara que se marcan con este personaje. Siento no haber podido salvar ni a tu padre ni a tus hermanos. No tiene por qué disculparse. Pero creo que Jacobo de Pazzi tuvo que ver con sus muertes y también con el ataque contra usted. Debo encontrarlo. Ese cobarde huyó antes de que lo arrestáramos. ¿Tiene alguna pista? No. Se han escondido muy bien. ¿Se han? Jacobo no es el único conspirador que logró huir. Si trabajan con Jacobo, seguro que están involucrados en el complot contra mi familia. ¿Puede darme sus nombres? El ataque perpetrado por los Pazzi, en el que él resultó herido en el cuello, fue verdad. Y tras esto, Lorenzo siguió una política de movilización de la ciudadanía. Sin embargo, los éxitos que tuvo con estas políticas le permitieron reforzar aún más su propio poder dentro de la República Florentina. Digamos que fue un buen gestor. Tuvo excelentes relaciones comerciales con el Runtad, Mehmed, segundo del Imperio Otomano, pero siempre que su sillón estuviera asegurado. Eso sí, luego nos da una capa. Tengo algo para ti. Un regalo. Esta capa te identifica como amigo de los Medici. Cuando te la pongas, los guardias de la ciudad serán más indulgentes con tus actos. Tenemos un trapito nuevo que nos hace invulnerable, pero antes de marchar a la ciudad nos despediremos de Leonardo, a lo que este NPC nos dirá que nuestro amiguito ya no está. El veneciano ha encargado al maestro Leonardo que pinte unos retratos y le ha pagado para que se lleve todo su taller a Venecia. El noble en cuestión es Emilio Barbarigo, un detalle más de cómo los arquistas renacentistas eran a menudo contratados por las familias pudientes de la época para trabajos específicos. Era un noble que apoyaba la libertad y el libre comercio. Huichón nos presenta de esta forma nada sutil al siguiente objetivo templario de Ezio. Nuestra estancia en Venecia servirá para conocer a otro nuevo gremio y poner fin a la vida de Emilio en el Palacio de la Seda. La siguiente escena es ciertamente interesante ya que permite ver por primera vez cómo le ven sus enemigos llegado a este punto. Ezio es capaz de infundir pánico y terror absoluto. Evidentemente no estamos acabando con nuestros objetivos, con el poder de la amistad y de los abrazos, sino a través de asesinatos, complots y técnicas propias de un asesino por lo que es normal que vivan con temor nuestra proximidad. Ser capaz de esto teniendo en cuenta lo impulsivo e ignorante que era Ezio de este tipo de vida demuestra una evolución pragmática y racional que le está equipando a ser un hombre muy distinto al que otro ahora fue. De hecho, más adelante Ezio utiliza la máquina voladora de Leonardo para infiltrarse en el plan Ezio Ducal de Venecia. La máquina voladora de Leonardo da Vinci era conocida como el Ornitóptero y aunque nunca se construyó ni voló con Éxodo durante su vida, su inclusión sirve para rendir homenaje no sólo a la creatividad de su autor sino como referencia a cómo sus diseños fueron usados en épocas posteriores y si tuvieron para el avance científico y tecnológico. El uso de la máquina por Ezio durante el juego no sólo sirve a propósitos del guión sino que es un reflejo de cómo Ezio no es que fuese impulsivo sino que su tolerancia al riesgo era bastante elevada. No puedo creerlo. Funciona. Es un milagro. Has volado, Ezio. ¡Has volado! Situaciones que tolera ya que eso le acerca más a su siguiente objetivo. Hace falta un asesino para matar a otro asesino. Lo hacemos porque creemos que es lo mejor. Cierto pensión. Yo no hago esto por mí mismo. Hago este sacrificio por un bien superior. Requiescate impache. Toda la trama de Verecia es una vorágine de muerte con plots, masacres pero por lo menos puedes disfrutar de visitar lugares emblemáticos como la plaza de San Marcos y el puente de los suspiros que por cierto fue una gozada cuando pude ir ahí a visitarlo. Tras estos actos Ezio sigue cumpliendo el plan de matar a su familia y quiero que escuches de esta escena algo clave en el desarrollo de Ezio. Ezio sigue sin entender qué pasó y esta es la pregunta clave para muchas personas que han perdido a sus seres queridos o viven un proceso de ruptura o duelo. La eterna pregunta del por qué por qué a mí por qué a nosotros no lo entiendo. El ser humano es adicto al sobrepensamiento y pensar en cierto modo nos calma porque nos da cierta ilusión de control pero evita que conectemos con lo que sentimos probablemente una emoción muy desagradable y dolorosa propia de la rabia la culpa o incluso el miedo. Por eso encontrar respuestas a veces puede ser terapéutico. Cuando un fragmento llegue a la ciudad flotante el profeta aparecerá. Solo el profeta puede abrir la cripta. Dios mío. Cuando mi tío me habló del códice yo era un joven atolondrado y pensé que se trataba de fantasías de un viejo. Ahora lo comprendo. Las muertes de Mocénigo de los Medici de mi padre y mis hermanos todo era parte de un plan para encontrar la cripta el español. No será la única revelación que descubrimos por entonces ya que tiempo después tras el enfrentamiento con el español nos enteramos que o vaya todos los aliados que nos han ayudado en nuestra aventura eran asesinos que nos estaban ayudando. Se vaticinó la llegada de un profeta y aquí estás tú sin que nosotros lo supiéramos. Puede que tú seas la persona a la que buscamos. ¿Cómo? ¿Quién eres tú? Nicolás Bernardo de Maquiavelo Soy un asesino adiestrado a la antigua usándola para salvaguardar la evolución de la humanidad igual que tú y que todos nosotros. ¿Sois todos asesinos? ¿Paola? ¿Zorro? Así es sobrino durante años hemos guiado tus pasos. Pero no hay nada que Ezio pueda hacer que le pueda hacer olvidar la sensación etérita y lo doloroso que es. Es esta vida una vida que no ha podido escoger lo que le hace perder de nuevo. Te vayas no me dejes Cristina Ezio sabes una cosa siempre he estado contigo yo ojalá hubiéramos tenido otra oportunidad lo mejor de todo este arco de desarrollo en Assassin's Creed 2 es que al final del juego lo deja exactamente como comenzó con más preguntas debemos ¿Quién eres? Dejar entrar a Rodrigo Borgia es una decisión meritada por Ezio ya que se da cuenta que si acabase con él nada le devolvería a su familia Ezio ha pasado 10 años dando búsquedas a los asesinos de su familia y por primera vez se permite parar y descansar junto a los suyos Bienvenido a casa Pero el placer no dura mucho Se ha derramado demasiada sangre Creo que es hora de limpiar Bien considera esto una invitación de mi familia a la tuya La muerte de Mario y la huida de Monty y Johnny es el nuevo episodio traumático de Ezio nos lleva literalmente niven 4 horas de paz y de nuevo hay otra pérdida En esta parte se bien siente desgarrador ver a los habitantes de la ciudad huyendo y gritando Toda esta escena sirve para colocar de nuevo a Ezio y a ti como jugador en el punto central de la vida de Ezio un punto de dolor una vuelta a esa sensación de urinaria propia de una situación de pérdida y evidentemente para presentarnos a todos los enemigos del juego El antagonista principal de la hermandad es César Borgia hija del papa Alejandro VI desde joven fue marcado por las expectativas y la presión de su ambicioso padre Rodrigo Borgia quien manipuló su camino hasta el papado inculcó en César un deseo insaciable de poder y control y como veremos más adelante esa educación tan severa y estricta no genera nada nuevo para ambos En esta secuencia del juego queda perfectamente reflejado como César Borgia el antagonista es un hombre con una falta total de escrúpulos y con una enorme disposición a destruir cualquier obstáculo en su camino este evento y la muerte de Mario subraya su necesidad de control total y el desprecio por la vida y el bienestar de los demás tanto esta brutalidad como la manipulación que ejerce a lo largo de todo el juego de su hermana Lucrecia destaca ciertos rasgos de un posible trastorno narcisista de la personalidad y teniendo en cuenta que este hombre formó parte de una de las familias más influyentes y poderosas de su época es bastante probable que tuviera rasgos narcisistas y un entorno así fuese el caldo de cultivo ideal la instrumentalización de su hermana indica una disposición emocional y de incapacidad para formar vínculos genuinos a lo largo de todo el juego César busca consolidar su poder en Roma enfrentándose a Éxio y a los asesinos en una serie de batallas épicas la obsesión de César por el poder absoluto y su incapacidad para aceptar la derrota reflejan una profunda inseguridad y un miedo enorme al fracaso su necesidad de dominación podría ser vista como una compensación por esa falta de control en su vida personal especialmente bajo la sombra de su padre en contrapartida Éxio va a reflejar a lo largo de todo el juego rasgos opuestos y aunque a veces sea egoísta hay una mayor humanidad por aquí en la hermandad la versión de Éxio más adulta permite mostrar un lado más humano y ante todo más calmado tan calmado que es capaz de tranquilizar al mismísimo Maquiavelo y ser consciente de las necesidades que tienen y lo que necesitan hacer en este punto de la historia y en sí mismo en este juego lo que realmente es interesante es ver cómo a medida que sincronizas los datos del juego Éxio es capaz de desbloquear recuerdos que tiene enterrados los recuerdos de Cristina y creo que esto es lo realmente interesante en la personalidad de Éxio porque detrás de esa capa de crucería actitud chulesca y tratar de ligar con todo lo que se mueve se exponde en verdadero amor de Éxio un amor que tuvo que dejar ir para continuar la vida de Éxio ha estado repleta de muchos muchos errores pero en uno que me ha parecido especialmente relevante sobre todo porque va en contra de sus ideales Me seré sin alguien que sepa llevar el negocio estamos perdidas yo lo haré este no es tu sitio Claudia sé cómo llevar un negocio llevé el de tío Mario muchos años esto es diferente que otra cosa podemos hacer Éxio si lo haces Claudia te dejo sola en esto me dejaste sola hace ya 20 años Claudia está resentida porque se ha sentido abandonada por su hermano y no podemos culparla Éxio lleva 20 años persiguiendo una causa personal alejada de su familia y nada literalmente centrado en su familia ha pasado de ser esto ¿Recibieron un entierro digno? Sí lo recibieron a esto Bienvenido a la rosa en flor como ves el prostíbulo más famoso de Roma mi dinero se ha invertido bien tengo una lista de las cosas que han aprendido mis chicas no las has enseñado mucho esta actitud chulesca puede parecernos redundante en un personaje como él pero después de jugar varias veces a estos juegos creo que forma más dentro de una especie de mecanismo de defensa ante el dolor y como sé que tendrás dudas mejor miráis Y anoche en la villa quería asegurar nuestra alianza para proteger Horley lo comprendes Éxio todo es política claro ya lo sabía no hay nada que explicar Éxio sí tenía sentimientos hacia ella o esperaba tenerlos sentimientos que iban más allá de ser una más una de las tantas con las que ha tenido algo pero ella simplemente estaba afianzando lazos políticos y esto a Éxio le desquicia porque se siente utilizado tras esto vuelve a usar ese mecanismo de defensa y literalmente Éxio lleva tanto tiempo centrado en su identidad como líder de asesinos que poco a poco se va comiendo su parte más humana y personal una parte que ignorará y ocultará en pos de la orden de asesinos cuando vivimos experiencias traumáticas como la muerte de un ser querido o una ruptura algunos mecanismos de defensa psicológicos nos llevan a evitar conectar con esa parte de nuestra vida y centrarnos en otras pero la capacidad para ser amables o sensibles no tiene por qué perderse por ejemplo poco tiempo después Éxio se encuentra con un niño llorando y es capaz de consolarlo emocionalmente es bueno cuando se lo propone o cuando no tiene ningún tipo de vínculo formal y ahora vamos a dar una sutil pero muy sutil salto temporal siendo que la hermandad desarrolla enormemente el peso de la responsabilidad que portará Éxio toda su vida así como el deber de protección en este caso extendiéndose a los ciudadanos de la propia Roma este rol de liderazgo obliga a Éxio a confrontar sus miedos incluyendo la culpa que siente todavía por la muerte de su familia a lo largo de la hermandad Éxio muestra un fuerte sentido de apego hacia su familia a sus miembros de la hermandad tras la pérdida de su familia biológica Éxio encuentra en su hermandad una nueva familia a la que se siente profundamente unido este apego se refleja en su constante preocupación por el bienestar de sus compañeros como su hermana Maquiavelo y el zorro el vínculo que forma con estos personajes demuestra su necesidad de pertenencia y conectar emocionalmente con otros aspectos que pueden interpretarse como un intento de llenar ese vacío dejado por la pérdida de su familia original a sus mejores soldados frente a la puerta principal de Roma reúne a los asesinos nos enfrentaremos a él sin embargo este apego tiene también un lado oscuro la responsabilidad que siente hacia la hermandad a veces lo lleva a poner en peligro sus propias emociones y su bienestar Éxio a menudo reprime sus propios deseos y necesidades en favor de lo que considera el bien mayor lo que puede llevar a un sitio de agotamiento emocional y desgaste características típicas de individuos que han tomado ese rol de cuidador después de un trauma importante uno de los aspectos más fascinantes del desarrollo de Éxio en la hermandad es su evolución de un vengador impulsivo a un líder sabio y algo más reflexivo en este juego Éxio deja de ser simplemente un ejecutor de la justicia para convertirse en mentor y guía tanto para la hermandad como para el pueblo de Roma esta evolución puede verse como un proceso de autodescubrimiento en el que Éxio comienza a comprender que la venganza no es suficiente para sanar sus heridas y se requiere ser alguien mejor Éxio empieza a entender que su misión es más grande que su propia historia de dolor este cambio de perspectiva es crucial para su desarrollo psicológico ya que refleja una maduración emocional y una reconciliación con su pasado al asumir su rol como mentor Éxio no solo lo lidera con fuerza sino también con compasión y empatía cualidades que ha desarrollado a través de ese sufrimiento esta evolución muestra que Éxio ha alcanzado un mayor nivel de autoaceptación y comprensión de su propio valor más allá de ser el guerrero que alguna vez fue a lo largo de este juego Éxio lucha con su identidad ya no es solo un hombre joven que busca venganza ni un guerrero que ha combatido múltiples batallas en este juego Éxio se pregunta quién es realmente fuera de su rol de la hermandad esta búsqueda de la identidad es un reflejo de su deseo de encontrar esa paz interior y una vida más allá de una lucha constante aunque siendo un asesino y lo seguirá siendo Éxio empieza a ver el valor de construir algo que dure en formar una hermandad que perdure más allá de su vida lo que indica un deseo de dejar un legado positivo al mundo y esto lo vemos traducido en las mecánicas de expansión de territorio de la hermandad por toda Europa y es aquí cuando tenemos que conectar con el final de esta trilogía Claudia de sufrir y sufrir lo que no pudo hacer nuestro padre en una carta escrita un año antes de nacer yo menciona una biblioteca escondida bajo las piedras del castillo de Masyaf un santuario lleno de inestimable sabiduría que encontraré cuando llegue allí quien me recibirá una hueste de templarios impacientes como más me temo o nada más que el silbido de un frío y solitario viento Masyaf no ha albergado a los asesinos desde hace ya casi 300 años podemos seguir reclamándolo como nuestro somos bienvenidos allí estoy harto de esta lucha Claudia no por estar cansado sino porque nuestro conflicto parece avanzar en una única dirección hacia el caos hoy tengo más preguntas que respuestas por eso he llegado tan lejos en busca de claridad en busca de la sabiduría que dejó el gran Altair para entender mejor el propósito de nuestra lucha y mi lugar en ella si me sucediera algo Claudia si me fallara mi habilidad o mi ambición me descarriara no busques venganza ni represalias en mi nombre pero lucha por continuar la búsqueda de la verdad para que todos puedan beneficiarse mi historia no es sino una de miles el mundo no sufrirá porque acabe prematuramente que no es la búsqueda de la búsqueda y el mío que haces de la búsqueda o encontrar de la búsqueda Al escapar de nuestra presión y dar por hecho que Ezio tiene un super oído kriptoniano, esta es inescribible. Revelations, Ezio es un hombre en su madurez. Lejos de aquel joven impulsado por la verganza en Assassin's Creed 2, ahora Ezio se encuentra en una incrustijada emocional y existencial, buscando respuestas no solo sobre su misión de asesino, sino también sobre su lugar en el mundo. Él ha vivido una vida llena de batallas, sacrificios y pérdidas, y estas experiencias han dejado una huella profunda en su psique. En Revelations lo vamos a ver luchando con el peso de su pasado y con una sensación creciente de fatiga. Esta etapa de su vida está marcada por una búsqueda de significado y comprensión, lo que lo lleva a Constantinopla en un intento por desentrañar los misterios de Altair Ben-Laaja, el legendario asesino cuyo legado, seguido durante tanto tiempo. Esta búsqueda no solo externa, sino profundamente interna, marcará al protagonista. Ezio se pregunta si todo lo que ha hecho en su vida ha valido la pena, si su lucha ha tenido un impacto duradero, o si simplemente ha perpetuado un ciclo de violencia sin fin. Este cuestionamiento es típico de una crisis asistencial, donde un individuo se enfrenta a la necesidad de encontrar un propósito, más allá de lo que ha definido su vida hasta ese momento. Por eso es muy interesante ver la conversación que tiene con uno de los principales personajes históricos de esta historia. Este joven es el príncipe Suleyman, que más tarde se convertirá en Suleyman el Magnífico, como así lo recuerda la historia. Fue el décimo sultán del Imperio Otomano y uno de los gobernantes más destacados de su historia. Bajo su liderazgo, el Imperio Otomano alcanzó su máximo apogeo en términos de poder militar, riqueza y cultura. Suleyman es conocido por sus campañas militares exitosas que expandieron considerablemente las fronteras del imperio y por sus reformas legales que unificaron y fortalecieron el sistema de gobierno otomano. Fue un modernante culto, amante de las artes y la literatura y se le considera un símbolo del rey filósofo, porque gobernó con justicia y muchísima sabiduría. De niño, mi padre me contaba historias sobre la caída de Constantinopole. ¿Querrás decir la conquista de Constantinie? La relación entre estos dos personajes es ciertamente interesante, ya que Ezio ve en Suleyman una versión más joven de sí mismo, alguien que está apenas comenzando a comprender las responsabilidades que conlleva el poder. Aunque provienen de culturas y contextos distintos, ambos están unidos por el hecho de que su destino está intrínsecamente ligado a la protección y el delazgo de otros. Ezio reconoce en la juventud, en la experiencia de Suleyman y aparte le ofrece consejos, no solo estratégicos, sino también morales, ayudándole a navegar por esas redes de política que él tanto conoce. Ezio, ¿tienes algo de tiempo? Quiero tu opinión sobre un asunto. Claro, en cuanto me quite esta ropa. Recorrer Constantinopla y pasar por el foro de Constantino, el Gran Bazar o la Mezquita de Bellecid fue una experiencia ultra enriquecedora. La labor histórica que este equipo realizó por entonces es increíble y más aún el trabajo narrativo que vemos en este juego. Hasta los colores apagados, las tonalidades naranjadas de sus atardeceres y los colores plomizos se unen para recordar en todo momento que estás viviendo y atravesando una crisis existencial y profunda de un personaje con el que llevas años anclado. Ezio de Victoria ha sido un personaje que me ha acompañado durante muchos años y en muchos momentos de su historia. Yo me he sentido identificado con él, con su lucha, sus preguntas y su cansancio. Habla con un tipo llamado Piri Reis en el bazar. ¿Puede decirte a dónde? Piri Reis fue un almirante geógrafo y cartógrafo otomano que vivió durante los siglos XV y XVI. Es más conocido por sus detallados mapas y su obra cartográfica, particularmente el mapa de Piri Reis, como si se conoce a su obra más famosa, una obra del mundo y que parece estar recreándose en esta escena, justo cuando le conocemos. Piri Reis también tuvo una destacada carrera militar como almirante en la Armada Otomana y participó en varias campañas navales importantes, aunque, por cierto, fue ejecutado por su reimán el magnífico, sí, el chaval del inicio. Y, por supuesto, no me puedo olvidar en esta parte del amor número 50.000 de Etzio en su vida, aunque este sí será el definitivo, Sofía. ¿Dónde lleva eso? ¿Por qué no lo vemos? Lo interesante de esta relación es que cuando Etzio escribe a su hermana por primera vez para contarle más sobre su misión, hay algo distinto en la voz de Etzio. Y lo que es mejor, he descubierto un mapa cifrado con símbolos y señales que creo que me llevará hasta las llaves restantes. Su significado es un misterio para mí, pero he tenido la suerte de conocer a una mujer de Venecia dispuesta a ayudarme a descifrarlo. Tampoco quiero exagerar mis éxitos. Los templarios aún retienen una llave, y si pretendo recuperarla, quizá necesite más ayuda de la que puedan proporcionar los asesinos. Etzio está esperanzado no solo por la misión, sino por Sofía. Ha sentido algo distinto a lo que ha sentido otras veces, quizás sea por esa visión más reflexiva del personaje, o porque realmente se está enamorando. Es su misión lo que le lleva a un paso más peligroso, como es infiltrarte en el palacio y proteger al príncipe, pero no sin antes ver el bullying que Ubisoft decidió hacerle a Etzio en este punto. Al viajar por Forlín, la tomé mientras descansaba, dijo que era por negocio, mientras su tarifa me cobraba. Mucho allá de la ridiculización, esto me pareció interesante porque demuestra cómo Etzio es capaz de adaptarse, incluso en este tipo de escenarios. Es una habilidad muy importante. Es un hombre culto, que ha dominado otras artes e instrumentos, y esto lo utiliza para cualquier otro área de su vida, incluido la infiltración. De hecho, el desarrollo sentimental hacia Sofía tiene un detalle curioso. ¿Recordáis la frase y el lema de los asesinos? ¿Aleja tu hoja de la carne del idocente? Pues... Dejando de lado la incoherencia narrativa en esta escena, es un buen reflejo de cómo hasta un mentor, una figura sabia como supuestamente es Etzio en este punto, es humano. Etzio siente demasiadas cosas por Sofía y realmente la ama. Está desesperado por protegerla, ya que no puede permitirse revivir el dolor y la tragedia, que lleva viviendo toda su vida la de la muerte, la pérdida y la culpa. Gracias a las memorias de Altair, se siente una conexión especial entre los dos personajes en este juego. Tener una figura a quien admiras, o a quien guardas especial cariño, y lo entiendes como referente, es algo que te impulsa a mejorar, a desarrollarte y ser una mejor versión de ti mismo. Etzio ve en Altair esa figura admirable, un hombre que incluso de anciano, seguía protegiendo la orden de asesinos. Es esa conexión con su pasado y el dolor por la pérdida, era lo que alimenta a este personaje a continuar. Etzio sufrió más de lo que los juegos pudieron reflejar por la muerte de Cristina, y por primera vez en Revelations, se lo expresa a su hermana. La muerte de Cristina, algo se marchitó en mí, pero ese sentimiento, esa capacidad de amar, ha vuelto. Adoro a Sofía, pero no me atrevo a arrastrarla a esta vida. Por esto, y tras adentrarnos en una nueva fortaleza, descubrimos que el tío de Suleiman, para sorpresa de nadie, es el líder de los templarios de este juego. Y de nuevo, Etzio se culpa por ser descuidado y por ser en orden de asesinos para proteger a la churri del protagonista, hasta que... Disfruta de tu merecido descanso, hermano. Requiescat impache. Hermanos, hermanas, la ciudad entera se alza contra nosotros, mientras el asesino de Yusuf observa desde el arsenal, riéndose. Es ahora cuando nos dirigimos a por el antagonista de esta historia, que por cierto, sus objetivos perversos, es querer que todos los hombres y mujeres, independientemente de su religión, convivan pacíficamente. Así que supongo que la decisión narrativa de que secuestre a la futura mujer del prota es para justificar que lo odiemos un poco. Un momento para Etzio, para que nuestro personaje se salte el código de los asesinos de nuevo. No te comprometas ni comprometas a la hermandad. Ok, salvo si es para salvar a mi novia. Ahí sí, joder. Y ahora vemos una de las escenas más realistas de esta trilogía. Ahora sí, nos acercamos a la parte final de esta historia con una escena legendaria. Esto es precioso. ¿Aquí es donde empezó tu orden? Empezó hace miles de años, pero aquí fue donde renació. ¿Con el tipo que dijiste? ¿Altair? Altair Ibn Laaja. Los fortaleció y luego nos liberó. Vio la locura de mantener un castillo así. Era un símbolo de arrogancia que llamaba la atención de nuestros enemigos. ¿Y la necesidad de capuchas amenazadoras? ¿También fue idea suya? Volver a Masiace es regresar al origen de todo, al origen de su lucha y encontrarse con los restos de Altair y el fruto que Ezio decide dejar en su lugar es un significado que marca al personaje porque es su auténtica redención final. ¿Otro artefacto? No. Mejor quédate ahí. He visto suficiente para una vida. Desmond se dirige a mí. Ya había oído antes tu nombre, Desmond. Hace mucho tiempo y ahora persiste en mi mente como la imagen de un viejo sueño. Ubisoft quiere reflejar con esto que Ezio quiere dejar de lado su lucha eterna durante tantos años. Algo que reflejan en Embers. Cuando era joven disfrutaba de gran libertad pero no la valoraba. Tenía tiempo pero no lo disfrutaba. Y tenía amor pero no lo sentía. Pechego y Torrenson no es un personaje de un videojuego y una saga legendaria como es Assassin's Creed. Es un reflejo de la vida misma. A lo largo de su viaje hemos visto cómo la tragedia puede forjar un espíritu innomable. Cómo el dolor puede ser un motor para el cambio. Y cómo el amor aunque frágil puede ser esa luz en los momentos más oscuros. Pero lo más importante hemos visto cómo un hombre puede evolucionar puede aprender y finalmente puede encontrar la paz consigo mismo. Pasarían muchas décadas hasta comprender el significado de los tres. Y ahora en el ocaso de mi vida la comprensión se ha tornado en satisfacción. Estoy convencido que al igual que Echio tú has enfrentado pérdidas que te han marcado. Quizás has perdido tus seres queridos sueños o incluso partes de ti mismo. Has sentido la rabia la confusión y la desesperación que viene con ese sufrimiento pero también has descubierto o puedes descubrir la fuerza que nace de vivir. Echio nos enseña que aunque el camino de la vida está lleno de desafíos y obstáculos también está lleno de oportunidades para el crecimiento y la redención. Cada golpe que recibe y cada lágrima que derrama lo acerca más a la comprensión de que la verdadera victoria no está en derrotar a sus enemigos sino en encontrar la paz interior y aceptar su pasado por doloroso que sea porque eso forma parte de nosotros. Al final de su viaje Echio encuentra esa paz una paz que no viene de la venganza del poder sino de la aceptación y del amor. En su despedida Echio deja atrás su lucha pero no deja atrás su legado. Esta historia nos invita a hacer las paces con nuestro pasado y a encontrar el equilibrio que tanto anhelamos. Requiesca timpache el Chiuditore. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!